Al no haber más oradoras ni oradores registrados, háganse los avisos. ¿Con qué objeto, senador Ramírez Marín? Sonido en el escaño del senador Ramírez. Gracias, presidenta. Sólo para consignar en el acta que votaré a favor de una de las mujeres más alegres, dulces, amables e inteligentes que he conocido en este medio, como es la maestra María Elena Orantes, a quien no sé por qué no le hemos dicho su apodo, pero esta unidad que convoca debe dejarla muy contenta a nuestra queridísima Nena Orantes. Muchas gracias. Se toma nota de tan hermosas palabras, senador.